¡Besi! ¡Vale para la Besi! ¡La Besi! ¡La Besi! ¡La Besi! ¡Besi! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Venimos, yo lindo! ¡Venimos, yo lindo! ¡Aquí parte conmigo! ¡Te parece un sábado! ¡Va a bailar la sección a la Besi! ¡Ahorita! ¡Está lista! ¡Vámonos, yo lindo! ¡Ven a bailar! ¡Así! ¡Hey! 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 ¡Ahhh! ¡Túperlo, túperlo, túperlo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aa, acá! ¡Haz! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Va a bailar Altelín con la Besi! Altelín, es tu turno, eujito ¡Ay, sí! ¡Ay, ay! Mira, a ti, niño, qué cordiales! Altelín, ¡ahí! Ahora, ¿cómo se llama? ¡A Nayeli! ¡A Nayeli! ¡Nayeli! ¡Nayeli! Mira qué relajante. ¡Mirala! Ya le comieron el pantalón a los ratones. ¡Va Nayeli! ¡Va Tilín! ¡T Tilín con Nayeli! ¡Puso el híjolito! ¡Ahí va! ¡Vamos Tilín! ¡Para va! ¡Para va! ¡Nayeli, mueve el tibolito! ¡Para va el tibolito! ¡Para va allá! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para va! ¡Para va el tibolito! ¡Hombre! ¡Para la salva! ¡Va! ¡Para la pantalón! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Dios, chicos! ¡Dios, chicos! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Tilí! 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 ¡A una vez a Sarcar! ¡Vaya a Sarcar! ¡Sarcar! 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 ¡Qué p*** el gachito! ¡Para eso! ¡Para bichito era viejo ya como no estaba! ¡Ajá! ¡Bátela, Tilín! ¡Sin miedo! ¡Tilí! ¡Alguien la luz! ¡Ahí va, Tilín! ¡Uy! 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 ¡Eh! 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 ¡Cuidado, hija! ¡No me voy a cobrar la cifote! ¡Despacio! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Niño! ¡Ya te desmayó, hijo de niño! ¡A ver si es payaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Le ganas, Cristina! ¡Le ganas! ¡Ahí ya ven! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yoana! 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 ¡Ahí va la Giovanna! ¡Puso, hijo! ¡Quebrate! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Para bá! ¡Para bá! ¡Para bá! ¡Para bá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! 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 ¡No! ¡De acuerdo! ¡Por la misma ¡A la mona! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A camarón! ¡Qué clase! ¡No nos ha pasado el tiempo! la mona tostada con la mona básica ahí está ahí va, ahí va señor ya estuvo ya estuvo Angie, Angie Angie la carita voy a hacer algo no, no, la mejor dale, baila va con Angie ahí va, Angie ahí va, eso eso Dios mío, Dios mío guarde ya que la va a pegar a usted, por Dios vaya ahora Imari, venga Imari 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 pero le vamos venga mi amor hermoso venga hijalita ay Imari venga venga Imari pido yo vale Javi, pues yo un ratito y que no tocas todos nosotros no lo vamos eso, eso, eso eso, eso ay, ay, ay ay, ay ay uy, uy ya ya espérate, ahora va a bailar con el más guapo del circo para allá hijo lindo, vaya vení para acá hijo lindo luciste con la imagen hijo lindo hoy sí, ahí va, y ella baila, sí muévalo, 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 muévalo mire usted por Dios santo, cómo lo ven ella ahí va, eso va, ya, ya estuvo, ya estuvo hijo lindo gracias hija linda como ha dicho el papá del diablo vaya, ahora vamos a bailar ya lo último queremos hacerlo rico suba a Camarón por favor le voy a traer la bailarina le voy a traer la bailarina a Camarón no, 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 no no, no, hey, hey, va, Camarón, qué pasó se trabaja, se trabaja venga, venga, venga venga, venga a camarón, ahorita va a bailar con el encargado del circo venga hija linda, venga mi amor, venga aquí está, con la bailarina Estrella aquí sí, ahí sí Señoras y señores Los vamos a presentar Vaya, ¿cuál es su nombre, hijo? Camarón ¿Cuál es su nombre? La sin nombre Va, oye Vaya, venga Vaya, venga, 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 venga Venga, el cuerpo que tenés Vaya, y ella venga Ponganme una música buena Dígale Ahí va, la mamá de la mamá Vamos, vamos Eh, 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 donotelma Eh, donotelma Ahí va, ahí va Eso, eso Dios mío bendito Dios mío bendito Dios mío bendito Ahí va Ahí va Ahí va Eso, eso Ahí está, ahí está Los aplausos, los aplausos Los aplausos Ahí estamos, ahí estamos Y la señora que no quería ¡Vamos! Eso es mi patrón camarón Pobrecito Oye, no, pinta, sella en la casa ¡Ahhh! Bueno, tú vas, porque saldamos Díganme de ahí ¡Ay, ay, ay! Ahorita Vámonos, ya Venga, no queda eso Vas, con los carreros No, ya, ya, no Jessy, ¿quién es Jessy? No está, no está ¿Cómo comió tú? Nayeli Nayeli Va a salir la Nayeli bailando en el circo ¡Ahhh! ¡Vaya! Hoy sí ¡Vaya! 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 Hoy es el quinto, eso le voy a hacer Díganme ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡No, venga no! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Señores! Aquí está Los cuatro Aquí está Quiero el canal Y los que no lo siguen Pueden seguirlo Vamos ahí Vamos a buscarlo Ahí lo miramos Ahí lo miramos Ahí estamos Choco Vamos a comenzar La fusión del circo Al público que se encuentra ahí Vamos a dar el inicio Ahorita ¡Ahorita voy a comenzar! Señores Vengan con un boletero Kylín, venga Venga, rejete La, 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 la ¡Foto! 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 Ahí está, la foto, la foto ¡Señoras y señores! ¡Se va a comenzar la función del circo! ¡Se va a dar inicio! ¡Se va a comenzar! ¡Ah! ¡Ermo Guerrero! ¡Ya no! ¡Ahora somos Gringos! ¡Muy bien! ¡Señoras y señores! ¡Se va a dar inicio al espectáculo del circo! ¡Mama! ¡Me da pena, mamá! ¡Me da pena! ¡Comprenda! ¡Se va a dar inicio! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ey! ¡Atención! ¡A ver conmigo! ¡Se pasó por alto vos! ¡Vaya! ¡Se va a dar inicio! ¡Se va a comenzar este Jelen! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡El Salvador 4K! ¡Toda seria! ¡Muy bien! ¡Atención al público! ¡Se va a comenzar la función del circo! ¡Atras de Sinidaco Flajco! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Se va a dar inicio! ¡Vamos a escuchar el tema! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Escenas para todos! ¡Muy bien! ¡Se lo conviertan señores! ¡Cuídense! ¡Foto! ¡Foto! ¡Señores! ¡Se va a dar inicio! ¡Al público! ¡Pública! ¡Se va a comenzar! ¡Se va a comenzar! ¡Julio! ¡Julio! ¡Se va a dar inicio! ¡Uy bien! ¡Atención! atención al público se va a dar inicio y yo y y y y a saber que ex guerrero hola desde cuantos años hace cuantos años tres años que te gusta más cocinando los juniors y este loco y éste otro loco y cuál de esta vista te gusta jajaja la mona jajaja a ver si a la vez a la vez a la vez jajaja 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 perd Namen h jajaja jajaja p Gracias por ver el video